¡Suscríbete! Aquí, mira, leyendo unos comentarios que le dicen cuál es. La guacha esta dice, Elmer tienes muy bonita sonrisa. ¿Garrite? Alicia Venegas. ¿Garrite? Hable así. Aquí tenemos algunos comentarios. Aquí hay una chica, me dice. ¡Oh, my God! ¡Ándale! Aquí lo dicen. Suben videos, por favor, de Mirna Lorena. ¡Saludos! ¡Qué bonito bailan! ¡Gracias, Achelita! Que busca la bailadora, me ponen aquí. Aquí no dicen no. No, se rime, dile que se rime. Sí, bailan bien. Gracias a Vero Salinas. Hola, corazón. Acá, anijo. Albilis. ¿Albilis o qué dice? Albilis. ¿Ya te conocen? ¿Que eres Bilis? ¿Que qué? ¿Que eres Bilis? No, yo soy Bilis o no. Ah, ni él, ni él, acá. No, 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 no. Que venga acá. Mira donde te quieren, te dije que te querían, mira. A ver, ¿dónde? Ah, que le mande un saludo a Usa. Por favor, dile que mande un saludo hasta Ciudad Juárez. Por favor, saludos al gran famoso Elmer. Gracias. A Usa. Un saludito para Juárez, A Usa. Ay, que lindo te dijeron ahí, ándale. Parece que es un hombre. Oh, no manches. Muchos saluditos tenemos aquí, ya acabaron. Un Vico de... Enseñame a la Vela de Argentina, mira. Enseñame churro acá en Buenos Aires. María Jim... Jim... Jimenazita. Jimenazita. Aquí se queda, abrieto. Saluditos para toda mi gente que me sigue, y pone sus comentarios. gracias y aquí viene a las letras aquí estamos en las letras para la que quiera venir a saludarme aquí andamos, aquí andamos trabajando aquí vamos a estar toda la semana ya salieron los comentarios oye, ¿y tú qué haces con mi gorro? ¿qué estás pensando? ¿estás tirado? espérate, te lo doy vamos a ver cómo se va el pasito ya no sé disimular te amo y no te puedo hablar un recuerdo se va se va no, ya te voy a quitar el puesto a ver, quiero ver pues ahí vamos a ver ¿cuándo es el reto? ¿cuándo era el baile? no, no te vas a romper sin sueltos para que veas a fuerza vamos a que riqui telequipo el mero ahora, ahora, pues ¿qué traes? ¿qué traes? pero yo traigo una de ti, ¿qué? cabrón, ¿qué ha pasado? para hacer una lista del material que falta, ¿no? ¿o qué? ah, órale estamos viendo lo que falta pues vamos a ver pues van a pasar ya para vaciar ya necesitamos nomás hacer las anclas ahora, pues vamos viendo qué falta, ¿qué? pues necesitaríamos hacer una lista, ¿no? ¿qué está faltando? falta poner este dado nomás pero faltan las anclas ah, ok nada más que, ¿qué ha dicho el herrero? ¿no has hablado con el herrero? no, no he hablado, pero compa ni tú, no te han hablado nada necesitamos hablarle para ver qué dicen, ¿no? sí, sí, pues para hacer este jale que falta, ¿no? que no está faltando eso, ¿no? hacemos la lista y luego pero por lo pronto, pues la gente, ¿qué? ¿invitamos a la gente que venga aquí, o qué? sí, pues que aquí andamos que vengan aquí y la gente que quiera venir a saludarnos aquí andamos en las letras sí, que aquí estamos en las letras y que vengan a saludarte una foto, lo que sea, ¿no? lo que sea, sí quieren tomarse fotos lo que sea sí, pues ya está y luego ahorita hacemos la lista del material, ¿no? muy bien órale, pues vamos a ver qué rollo pues ven, te vamos a salir el cuaderno sí ¿y ayer qué? ¿ayer qué? ¿no saliste ayer ya, o qué? ¿eh? ¿ayer no saliste, o qué? no ay, cabrón, un torsón ay, me hicieron mal los tacos de la noche, creo pero solamente aquí las letras hay baños limpios y gratis a andar, a andar cagando Pinche Elmer, no entarás a ese Elmer 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿No me lo paso o qué? Espérate güey, estoy ocupado ¿Te caerán mal los tacos? Sí güey Así que está atacando güey Espérate, está ahí te comiste 8 Mostadín está cabrón, unos, dos, tres güey Ahí voy, ahí voy, espérate Ándale pues, ándale pues Este pinche gordo como friega este cabrón No deja ni cagar a gusto Ándale pues, ándale pues No dejas güey Gacho, ¿te fue gacho? No dejas cabrón ¿Y cómo te quedó allá? Pues no fue ni a hacer a gusto Porque te está chingando Necesitamos hacer ese rollo del material Te estoy diciendo No parece Elmer, pues se le pasa dormido a ese Elmer o perdido ¿Qué estará pasando con este canijo? No, es que no deja de comer No más está, come, come Elmer ¿Qué pasó ahora? ¿Qué te pasó? Estás tomando la panza güey Cálmate, no dame chance a controlar Si no te hicieron nadie los tacos Y yo te atacaste unos panes y un café Pues el café te aflojó más Raliendo madre güey ¿Pues una pastilla o algo o qué? Sí, no, a controlarme, dame chance a férate cabrón Pero pues un ratillo, ¿no? Es que la gente me hace de pedo ya Tú tranquilo, ahorita vamos a darle Es que me controlo nomás ¿Pero ahorita nos dejamos caer o qué? Sí, ahorita re ¿Pues que también dejas de comer? Pues comes como loco güey Andas malo y luego, échale y échale Tengo que comer güey Pero pues andas malón Venga, mandale pues Ahí te caigo pues Órale pues Ahí te caigo al ratito No, 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 no Quieres de chingar, vámonos, duela güey No sé qué sé No sé güey, ahí está Ay cabrón, ya se soltó otra la panza Ahí está el baño, ahí está el baño Otra, me doy el pichito Sónese En este, en este, en este Ahí ya no vas a llegar No, este canijo sí anda malón Los tacos serían o qué sería El café, se come mucho este canijo Míranme, necesitamos comprar O mandar la placa para que la corten la placa La placa de tres cuartos Placa de tres cuartos No, necesitamos mandar a hacer A roscar las, las, las roscas de las anclas Rosca de las anclas Rosca de las anclas Y luego Pedir el cemento Cemento Pedir el cemento Cuánto Vamos a pedir una mega bolsa Pero pronto Ok, mega bolsa Y luego ya vemos, vamos viendo Y luego hay que rentar la revolvedora La revolvedora ¿Cómo la ves tú? ¿Está bien? ¿Ya? Sí Sí, porque el tronco de abrirlo Ah, bloques Hay que pedir bloques también Bloques Sí, a ver ¿Cuántos bloques? No, tú estás en desmane El apontaje tú Sí A ver Está bien No, es que estás Bueno, sí, está bien Otra vez No, no, pues otra vez Dale, pues ¿Qué te vas a asurrar aquí? Ay, este Elmer ¿Qué vamos a hacer con él? Pero no entiende Come demasiado Es bueno para comer ¿Cómo te fue? No, ya estuvo Ya me imagino ¿Cómo andará? Ya estuvo, ya estuvo Pues si quieres ahora Pues te paramos por horas también ¿No? Y ya mañana Pues ya estuvo Pero ahorita por lo pronto Invitamos a la gente ¿No? Que venga aquí Y te vamos a hacer la foto Aquí vamos a estar en las letras Aquí están los números también Para si quieres Para tomarse fotos Y todo que venga La gente aquí vamos a andar Vamos a estar ¿A qué hora se queda? ¿A qué hora vamos a estar? Pues varía, no No sé a qué hora será Pero esta semana ¿Va a ser de 10 a 11? ¿A 12? Sí, algo así Ok Vale ¿Tú quieres arribar aquí? Aquí vamos a estar para la gente Que quiera venir a saludarme Aquí andamos Gente Aquí andamos trabajando en las letras Aquí viene la gente Mira a visitarme Para que vengan todos los que quieran verme Mira aquí viene Está llegando la gente Ahí viene Aquí estamos en las letras Estamos grabando todo ¿Eh? Eh, Hermen No necesitamos música La música se lleva Aquí se la ponemos Ah, Ander, pues Póngala ¿Qué la traes? Aquí estamos Mira con mi gente Aquí vienen a visitarme Para que vengan todos los que quieran venir ¿A dónde? Aquí a las letras Aquí está la set ¿Y ustedes cómo se dieron cuenta Que está aquí, Hermen? TikTok Saluden A ver, platiquen ¿Por qué vinieron a ver a Hermen? Porque Hermen se ha hecho famoso Y mirarle en las redes sociales Y tengo un amigo Que se llama Orlando En Ciudad Juárez ¿Qué es fan? ¿Es fan? Es fan Es fan de Hermen ¿Qué quiere volver? Ya no en mí ¿Qué va a encontrar? Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más que las cosas No se va No se va No se va Algo en mí ¿Qué quiere volver? Ya no en mí Que se va a encontrar Por el pueblo No se va No se va ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola güey! ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? ¿Qué haces o qué? Estamos checando este rollo Ya está todo listo ¿Ya está? Ya hablé con el soldado Ya va a tener las anclas mañana Ah, brájale Para empezar a vaciar ya, ¿no? Ya para darle movimiento a este rollo ¿Qué? ¿Está bueno? ¿Cómo la ves tú? Ahí está Está bueno, está bueno ¿Pero por lo pronto qué? ¿La gente que siga viniendo? ¿Qué onda? ¿Cómo? La gente se invita a que venga Aquí a las plazas de detrás A que vengan aquí Que andamos Ya están invitados Para que vengan a ver el proyecto ¿Cómo va? Para que quieran venir a saludarme Y todos aquí estamos ¿Cómo va el proyecto? ¿Van avanzando aquí? Sí Pero ya está todo amarrado Ya no más las anclas Y nos ponemos a vaciar Muy bien Y a parar postres Para el tejabalos luego Ahí va Ahí va quedando Ahí está Al chingazo todo Sobres Ya está Oye, necesitamos mover esas mares para allá Pero necesitamos que nos ayuden Porque supuestamente están pesadas Para llevarlas ¿Y esas mares me las llevo solo? Mira, mira, mira ¿Pelada? ¿Qué ver? A ver Yo me las llevo solo A ver, vamos viendo A ver si es muy bravo A ver si es muy bravo Mira Mira Ah, cabrón Sí comiste un conflice Sí te sirvió el conflice Oye, siempre sí te sirvió el conflice Mira Te dije que yo lo juega con la mano Ah, que la madre Mira, ahora sí que la fregamos contigo No, 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 no Esto ya que fue truco ya Este rollo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Estuvo ese pedo? Ustedes no viste como la agarré No, ese fue truco ya ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, 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 cómo, cómo? No, qué pedo Me impresionas Eh, no, 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 no Tú andas engañando al público Mira, 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 mira ¿Qué pedo con eso? ¿Qué razón? ¿Eh? No, no, es que lo tuyo es el baile El baile Sí, más bien Un saludo hasta Texas Del compita Valo Flores Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va Elisabeth Rodríguez ¿Qué estás haciendo, mi hijo? Aquí viviendo el TikTok ¿Capitas? Chale Arre Te mando salud Aquí viviendo los saludos que mandan Ah, chido, padre ¿Ya subieron más los likes, no? ¿Eh? ¿Ya subieron más los likes? Sí, iban para arriba, sí Saludos hasta Texas Alejandra Rívez ¿Cómo te fue el evento ayer, chido? Sí ¿Sí? ¿Cómo te recibió la gente, chido? Un machinzote ¿Y bailaste o no? Sí, machiné O sea, ahorita no tengo muchas ganas de trabajar, ¿ahora? Por eso Sí, ahorita hay que darle al jale, ¿no? Ya vas de bailo ¿Pero te veo como que cansado? Sí, cuando he cansado ¿Y luego? ¿Mañana o qué? A ver Si te ves bueno Pues luego, si te ha llegado el material Ah, pues vamos a esperar el material ¿Qué cierto no hay en el caso? Para que llegue y te ponga las pilas Pues sí, manda saludos a la gente, güey Está bueno, te voy Y que vengan a visitarte aquí Aquí estamos para que vengan en las letras a visitarnos, ¿ah? Muchos saluditos ¿En dónde es el baile? Próximamente, próximamente En las letras Dice que próximamente avisaremos fechas Próximamente va a haber más bailes aquí en las letras, por favor de Dios Muchos saludos, mira Saludos para tu amiga Lorena de Ciudad Juárez De Justo, mira De Justo, teca La semana Ando bien cansado de anoche Que tanto que baile Voy a ver mi compa Quiero ver qué está haciendo Si quiere hacerme un paro ¿Qué hay, bro? ¿Qué es, man? ¿Qué ando haciendo? No, aquí, mira Hoy es un paro Te pago el día Y me haces el paro, güara Ando muy cansado ahora Bailé mucha noche Y que mareas el paro Y no, si preguntar fácil ¿Por ti qué? No, no, ahí dile Que me fui por un material Yo te pago el día Ando muy cansado Bailé mucho ayer Y ahí te va a ver Acóplese, no Ahí si viene El gordo le dice Que fui por el material No, sobre Ya está Por ahí estamos Ya va ¿Chapo, buenas noches, Irme? Pues me dijo Que iba por material Ahí va, míralo ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Qué pedo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Ya te ibas? ¿Dónde ibas? Iba al baño Bueno, al baño o al material Ah, al material Al baño y de allí Por el material Dime Te agarramos un día Ando muy cansado Tanto de bailar a la noche ¿Otra vez ver esta noche? No, pues mi pedo Medio día Sor ¿Pero mañana qué? Mañana hay que echar cemento Bueno, así hay que No quiero fallas Vamos, lo menos Bueno, pues aquí Haciendo invitación A toda la gente de Chihuahua Que vengan a acompañarnos Aquí a Plaza de las Letras Aquí está Elmer Aquí estamos Diles, Elmer ¿Qué es lo que hay aquí? Pues aquí hay Juegos para los niños Unos juegos O sea, a los dedos Mira Que vengan con su bicicleta Los niños de aquí Para dar la vuelta En la tarde Te parece una sobrita aquí En la sobrita Aquí pueden estar Aquí plenamente libre Hay baños limpios Gratis Aquí pueden venir a divertirse La familia Con sus niños Las letras Estamos en el kilómetro 5 Carretera Aldama Pasando el puente Román Saliendo del centro Para ocupar Aldama Estamos Aquí estamos En la plaza de las letras Y aquí estará su amigo Elmer ¿Cuándo? Quiero venir a ponerse la foto Él lo espera Aquí vamos a estar, sí Aquí los esperamos Vengan aquí en la plaza de las letras A bailar con mi amigo Elmer ¿Qué tiene? ¿Por qué un día? ¡Ah! Vamos a ver Aquí nos está bien Aquí nos está bien Aquí nos está bien Aquí nos ha venido ¿Por qué no nos ha venido Puedes a jalar Elmer? ¿Los días? ¿Agraste ahora? Me dejé bailar Vale o madre Ah, estás cabrón ¿Muchas moras o qué pedazo? Dos, tres Pero aquí ya volvimos Hay que Hay que dar reno ¿Y o qué? ¿Ya mañana si vienes? Ya 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 Hay que venir a darle Ojalá Aquí en las letras Bueno, lo vaciamos ya Pero siempre sí A la gente que quieran venir aquí a saludarnos Aquí vamos a andar Es que vamos a estar Porque se ha pegado el jale Se ha pegado el jale Sí ¿Se hace falta? ¿Se hace falta? ¿Se hace falta? Sí, se hace falta Hay que sacarlo, ¿no? Pues sí Necesitamos a la gana La cosa es ponerlo Nomás que en un ratito Hacemos y deshacemos Sí, porque Ya la semana que viene Tenemos que vaciar los Los dedos de cabana A ritmo así No vamos a llegar a ningún lado Sí, pues sí Para parar el pan Hay que ponerle Y luego que traer Ahorita los planos Eres tú No te le hayas parado Hacer ese rollo también Quédate los planos Así A Dios madre ¿Puedo andar de bailador o qué? Sí Pero pues ya Dices que ya Mañana ya te pones las pilas ¿No? Ya mañana Sí viene Ahí hay Sí Sí Hay carne Aparte por tus compromisos También ahí tienes que cotorrearnos Un rato Pero primero el jale va Sí, primero el jale Muy bien Pero sí Hay que comer para agarrar fuerza Porque está canico Pues ahorita le vamos a dar un rato ¿No? Ahorita le vamos a dar un ratillo Para que me Me digas cómo está el rollo de los puntos También Ok Pasa pobre Pasa pobre Y ya vemos que pinche pedo Ya Pero por lo pronto hay que comer Simón Ok Que no pare Que no pare la baila Y come, come tú Come Tú échale ganas Tú no te rajes Y qué onda Qué onda Pues Cómo ha andado el baile O qué Mucho baile Sí Mamorita ¿Tú qué crees? Me imaginaré Me imaginaré Cómo estará el rollo Brincan varias Ay, ay Todo va a ser corto ¿Quién habla? ¿Tú crees? Ja, ja, ja Dale Voy a hacerme el post Es que necesitamos meter agua Para las letras Ya, güey Lo corta Lo viene Donde si tú no vas a cortar El humano Lo vas a regar No, ya Ves que Agárrate el codo Agárrate el codo Aquí tiene el codo Empuja el codo Empújalo, empújalo, empújalo Mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sácalo Hasta que estás trabajando, güey Hasta que te veo jalar Pues me tuve que poner a jalar Pues es que ya andas Lo más chulo Para ir para acá, güey Ya estuvo No, que sí, sí Tengo que hacer las cosas Porque si no, tú Ya andas ayer En el baño Y en el baño Y en el baño No quiero que pase lo mismo No quiero que pase lo mismo que ayer Que chingue Que chingue Que chingue Que viene grabando ¿Estuvo por hoy o qué? Me asustaste, qué rollo ¿Te asustas ya? ¿Estuvo por hoy o qué? ¿No hablas rollo de PT? ¿Estuvo por hoy? No crees, es una de mano, ¿no? ¿O qué falta o qué? No, pues ya está todo ¿La herramienta tenía la apuntada y todo, no? Sí Pues ya está todo listo ¿Ya para irnos? Sí, pues es fin de semanita ¿Vas a ir a bailar? ¿Tú qué crees? Sí El mero morro del baño ¿Te crees que no voy a ir? Pues sí ¿Y dónde vas a ir o qué? Así es Hasta eso estaba hablando Estaba viendo ahí Que tengo unos mensajillos De dos, tres morros que quieren Que voy a ver si voy a bailar con ella Voy además a invitar a la gente Que el lunes, ¿no? El próximo lunes otra vez aquí estás Sí Que de partir del lunes Volvemos a estar aquí Para las personas que quieran venir A saludarme Aquí vamos a andar Como de diez a una, ¿no? Algo así Sí, más o menos Aquí pasa las letras Lo que gente quiera Y va a ir a tomarse fotos Y bailar, a bailar Lo que quieras Sí, sí, sí Aquí vamos a hacer una foto Lo que viste Pero tú decís Ahorita vas a ir a bailar Al centro de él, que no, oye Claro Ah, cabrón Ay, híjole No siento mis piernas Qué rollo ¿Qué me está pasando esto? No la siento Qué onda con mis pies No me estoy sintiendo Y eso ¿A qué me estará pasando? ¿Por qué no está pasando esto? ¿Y ahora? Elmer 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 ¿Qué, cabrón? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, güey? Mis piernas, mis piernas ¿Mis piernas qué? No las siento, güey ¿Cómo no? Aparte, estás dormido, estás bañando, güey Ah, cabrón ¿Neta? Ah A la madre, sí, cierto, bro A la madre Tuve una pinche pesadilla en gacha A él le voy a elegir No, estoy al cien, bro Era una pesadilla Te trae loco el baile, ya Qué gacho, güey No sé Estuve en la pedina ¿Qué gacho, tú? Gacha No sentía mis piernas Hijo de su, man ¿Fan? No, pues es que te pones Una desveladita muy buena, mijo ¿Eso es la pesadilla en gacha? En gacha, güey Imagínate, ahí imagínate Pues el pedito ¿Qué tiene este? Pues está muy temblorino Uy, sí, los pinche pesadillas Estás a canillo Fíjense qué rollo con esa pesadilla No, está a canillo, entonces Un sueño muy gacho Pesadilla Aquí andamos todavía Para que venga la gente a arribarse a bailar, ¿no? Sí, 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 claro Aquí estamos para que les ofrezca venir aquí al parque de la letra Aquí vamos a andar Aquí, pues, al lunes, ya Aquí bailamos y cantamos Fotos y de todo Traigan a sus niños a divertirse Traigan a los niños a divertirse Sobre todo, ¿eh? Los niños ahí al adrenero Hay baños limpios y todo Hay baños limpios, sí Todo suave, está Está bonito aquí Aquí quedan a tomarse la foto, ¿eh? Sí La foto del recuerdo ¿No? La foto del recuerdo Ya la foto del recuerdo Tres, la foto del recuerdo Tres, la foto del recuerdo ¿Estás perdido? ¿Estás perdido o qué? No ¿Estás buena esta escala para buscar a las serpientes o qué? No, no. ¿No se va? Estaba viendo a donde va a estar el malecónico. ¿Qué, qué? ¿Ahora también ya la acabas de bajar? ¿Estas haciendo ejercicio? Ahí lo acabas de acomodar. ¿Estas haciendo ejercicio con él o qué? No, ya lo acabas de bajar. ¿A ver otra vez? Ya lo acabas de bajar otra vez. Es que ya me estás impresionando mucho ya. Pero no acabas de ver más que cuando estabas acá. A ver, a ver, a ver. Bueno. Ya estamos en el cemento, ya tenemos el agua. Ya tenemos el revuelto. Ya la semana que está empezando con ganas. Machinar así ya. Muy bien. Porque este rollo se está atrasando, se está atrasando. Sí, sí, sí. Pues el agua se requiere aquí. Y necesitamos ya acabar este rollo para empezar a vender la pizza. Porque ya necesitamos que la gente se arrime a comer, probar la pizza de la leña aquí, en la plaza. Sí, eso también hay que levantar pronto esto. Sí. Te javanzote y arreglar eso del horno ese. Para que ya la gente se empiece a arrimar ya. Vengan a comer aquí. Ajá. A disfrutarnos. Su dominguito familiar aquí. A gusto. Sí. Así es. Sus bailecitos. Aquí para que bailen contigo. Exactamente. Simón. Muy bien. Ya estamos. Cada vez estamos más rápidos, más cerca de este rollo. Sí. Para elaborar este asunto. Entre más se va avanzando. Va quedando bien todo hecho ahora. Esperemos la semana que entre ya. Entrarle con todo y avanzarle. Avanzarle machine, sí. Simón. Vamos a enfocar en esto, ¿no? Sí, ya. Clavarnos aquí en este asunto. Ya está pues, mi hermano. Ahora lo puede. Nos vemos, que descanses. Ahora lo puede. Y nos vemos tembano. Simón, por favor, adiós. Sí, ¿no? Ahora sí, ahí está veneno. Sí. No, 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 no. No, 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 no si les abrazo de artefactos o que pedo mas la camioneta donde quedaría bueno ya terminamos semana ahora si ya ya vamos a llevar tu fericilla faltaste un día pero no hay pedo ahí lo reponemos está bueno ya está está bueno como la ves si con esta feria ayudamos a personas por decir que están en los hospitales con sus enfermos como la ves si alianamos con una botana con unos burritos que voy a ir a darles ah pues sería muy buena idea que te ves voy a ayudar a la gente ya que me está yendo bien aquí en las letras ah ok hay que ayudar a la gente también no simón vamos a ir donde conseguimos unos burritos vamos a ir a enseñar los burritos a ver que hay para ver que dice fíjate que si está buena esa idea si si como no hay que ayudar y es bueno ayudar es bueno ayudar si las bendiciones hay que agradecerles también si 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 claro es bueno es bueno revierta amigo aquí como la ves la sopa Sí, una buena idea ha pasado. Vamos a poner el tomate. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, dónde estás? Oiga, venimos a comer unos burritos. ¿Burritos? ¿Cuántos burritos ha querido? ¿Ya vi que muchos? Si, me voy a preparar unos 100. Hay surtiditos de todos. Por favor, parejo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.